Es muy, pero muy difícil encontrar un editor de videos online que te permita crear tu proyecto en video de forma gratuita, en calidad HD y como si fuera poco, sin marcas de aguas. Lo que te voy a mostrar hoy te permite hacer todo esto enfocado más que nada para promocionar tu producto, para realizar publicaciones en video para tus redes sociales o hasta para crear tu propia intro de YouTube como esta. Esta intro que viene recién fue creada completamente en un editor de videos en línea, te permite editar sin tener ningún conocimiento previo en edición de imágenes. Todo esto gracias a InVideo. ¿Qué es InVideo? Es un software de edición en línea para la creación de proyectos enfocados en videos promocionales, videos tipo anuncios, videos para redes sociales y mucho más. InVideo te permite crear proyectos de manera gratuita y sin marcas de agua. Además cuenta con un montón de planillas, más de 4.000 plantillas personalizables y una biblioteca de 10 millones. ¿Escuchaste bien? 10 millones de imágenes, videos, músicas propias y de fuentes muy conocidas como ser Shutterstock e eStock para incorporar a tu video. Lo que voy a hacer ahora es mostrarte cómo realicé esta intro que viste al principio del video. Vas a ver lo fácil y cómodo que es utilizar esta herramienta en línea. Cuando ingresas al sitio de InVideo, por cierto te dejo el enlace para que puedas ver directamente en la descripción de este video, te va a mostrar un montón de plantillas personalizadas. Como te dije, hay un montón separadas en distintas categorías. Elegir formatos preestablecidos de 16.9, el formato de video como el que estás viendo ahora. Formato cuadrado, puede ser para publicación de Instagram, para promocionar un producto o formato vertical que podés utilizar para TikTok, para tus historias de Instagram también. Si no te gusta ninguna de esta plantilla, podés crear un proyecto de cero sin ningún tipo de inconveniente. El sitio está en inglés, pero para pasar al español lo traducís con Google Translator, si querés. Si no, la manera más fácil de la que utilizo yo es hacer clic acá en este chat que tiene aquí abajo a la derecha. Apretás botón derecho en el chat y pones traducir a español. Listo, minimizás el chat y listo. Ya te queda todo completamente en español. Tiene un montón de plantillas para buscar. Si querés buscar hechas exclusivamente en español, simplemente typeás Spanish, por ejemplo acá. Y te va a mostrar plantillas ya diseñadas en español. Si no, elegís una en inglés e igualmente te permite editar el texto. De eso no hay ningún tipo de inconveniente. Como te decía, tenés de todo. Tenés intros, por ejemplo, anuncios en videos. Si querés promocionar, tenés hotel, tenés departamento, querés hacer una promoción, te permite hacerlo. Yo ahora voy a entrar a lo que es intro, que me las muestra acá. Primeramente si pones en ver todo, ahí está. Te va a mostrar todo lo que tiene en distintos formatos. Tenés, por ejemplo, vertical para lo que te decía historias de Instagram. Mirá, no sé, esta está muy buena. Si lo estás quieto te va mostrando. Y tenés un look realmente muy profesional. Y la edición que ya te lo voy a mostrar es muy sencilla. Bueno, esta me parece interesante y voy a editarla. Vamos a utilizar esta plantilla. Bueno, y te la carga así como viene. Ni bien te la carga, no te va a gustar. Pero ya vas a ver, teneme paciencia, va a ser que queda muy bueno. Acá me carga mi icono, pues yo ya en mis ajustes lo tengo configurado que sea mi icono por defecto. Si no, podés elegir alguna imagen o subís tu propio logotipo de la computadora. Lo que tiene también es que si vos estuviste editando y no te gusta, querés cambiar de template. Podés ir personalizando distintas plantillas sin necesidad de volver a hacer todo de vuelta. Ya te va quedando los medios que fuiste utilizando. Bueno, te hago un breve repaso porque esto lo ves vos también. Podés elegir las plantillas. Obviamente de acá podés ir cambiando las plantillas. Podés elegir videos. Si tenés un plan premium, tenés muchas más plantillas. Que de paso te cuento que si ingresás con el enlace que está en la descripción. E ingresás el código del cupón de descuento que te dejo acá en el video y en la descripción. Vas a tener un 20% de descuento en tu membresía si querés hacer premium. Vos podés buscar un montón de cosas. No sé, querés buscar un helicóptero. Tenés un montón de videos para elegir. Lo que me pasó, no sé por qué, pero bueno, funciona así. Te va a mostrar una marca de agua, pero al momento de renderizarla y tener la edición final, esa marca de agua desaparece. Vos decís, bueno, saco lo premium. ¿Qué? ¿No me queda nada? No. Mirá, tenés un montón de opciones de helicópteros para elegir que sirven igual. A ver, tenés imágenes, lo mismo, podés buscar imágenes, lo que sea. Yo quiero buscar algo de tecnología. Technology, busco tecnología. Incluir resultados de eStock, que son las imágenes, un catálogo inmenso que tienen de imágenes. Quieres elegir en el catálogo propio ahí que te muestra InVideo, listo. Vas eligiendo lo que tiene acá, que igualmente está más que bien. Podés buscar música, podés buscarla, lo que se te ocurra. Y si no, subís tu propia música. No te olvides que podés subir tus propios videos, tu propia música, tus propias imágenes. Podés editar el texto, el cual te va a permitir modificar el formato de lo que figura acá en pantalla. Y además tenés estilo de textos que, obviamente, después lo vas a poder modificar. Y bueno, la verdad, tiene un montón de cosas más. Podés tener pegatinas, tenés superposición en videos que van superpuestos en la imagen, si querés que agregue este tipo de guirnaldas que van cayendo. Podés crear formas básicas, lo que se te ocurra. Lo primero que voy a hacer, elegir otro video, porque no quiero esa ciudad de fondo. Quiero buscar algo más relacionado con la tecnología, que es de lo que hablo en este canal. Así que vamos a buscar. Este me parece bastante interesante. Lo mantengo presionado, lo arrastro a la leña de tiempo. Esto dura 10 segundos, así que perfecto. Si durara más el video este, te permite recortarlo de acá para adaptarlo al video. Vamos a poner hecho por ahora. Tengo el nuevo fondo, que lo voy a modificar para que ocupe todo. Va a estar ahora bastante intuitivo. Bueno, el tema del logo, yo tengo uno redondo. Ahí, más o menos. Ahora voy a modificar el texto. Nombre del canal, el rincón de cabra. Y lo bueno, que no lo vi en otro, hasta ahora no lo vi en otro editor, es que no es que tengo que ir modificando, ir abriendo acá para que me entre todo y después me queda feo, no. Automáticamente se adapta a este tamaño. Eso me pareció muy, pero muy excelente. Que pasa muchas veces, hay que ver acá si se puede solucionar, que vos tenés una, no sé, el rincón de cabra, es muy largo. Lo ponemos acá en Instagram y ya se me sobresale a la derecha y el video va a quedar cualquier cosa, pero te lo adapta automático. La fuente no me gusta, así que puede cambiar la fuente. Vamos a elegir una de este costado. Esta puede ser, esta por ejemplo, archivo bold italic. Ahí no me entra y supuestamente se va a adaptar solo. Ahí está. Y se adaptó solo sin tener que modificar todo el texto y que después me quede para un costado y hay que volver a centrarlo. No, eso, la verdad, eso es excelente. Bueno, ahí ahora agrego las redes sociales. Arroba, lo mismo. El rincón de cabra. Instagram. Como ven, ya se adaptó solo. Voy a sacarlo Twitter. Puedo eliminar de acá. Vamos a agarrar Instagram y vamos a ponerlo en el centro, que me lo va como marcando. Ahí está alineado el centro, alineado con el otro texto. Ahí está. Entonces, cambié el fondo, puse el logo, cambié el texto. No me costó nada, solo se fue adaptando todo. Una vez que termino de editarlo, pongo descargar y compartir. Vamos a poner descargar. Puedes elegir la calidad que quieras que se descargue. Vamos a poner, no sé, 720. Lo exportamos. Y bueno, ahora el video se va a empezar a renderizar. Esperás y lo descargas o simplemente podés cerrar la página y solo te va a llegar un mail a tu casilla avisándote que el video está listo para descargar. Haces clic ahí y lo bajas directamente. También te quería comentar que la sección de ayuda, tanto el chat como el soporte offline, digamos, tenía una duda de cómo se hacía algo. La verdad, escribí en el chat y como suele suceder, pensé que me iban a dejar, bueno, listo, no hay nadie en línea. ¿Lo vamos a comunicar con ustedes? No, pero escribí y me asombré que a los dos minutos alguien me respondió. Me contestó un par de preguntas que tenía y me solucionó el problema. Pero inmediatamente, no le importó si yo era premium, básico, no me preguntó nada de eso. Si querés estar al tanto, necesitas ayudas, querés debatir con otros creadores de contenidos y profesionales, bueno, tienen un grupo de Facebook que te voy a dejar en la descripción de este video, el cual te podés contactar y debatir con ellos. Recuerden que el editor es completamente gratuito y sin marcas de agua si podés bajar en calidad HD. Si querés pasarte a una cuenta premium, ingresá al sitio a través del enlace que dejo en la descripción de este video e ingresá al código de descuento que dejo en la pantalla en la descripción en el cual vas a tener un 20% de descuento sobre tu membresía mensual. Bueno, eso es todo y para irnos te voy a dejar una vez más la intro para que veas cómo había quedado y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!